Música Música Hasta hoy me trajeron Nos estaban preguntando por ustedes Y que hicieron las hermanas Que ya no las miramos Es que no las hemos querido sacar ahorita Porque ella pasó un proceso Entonces hemos tenido cuidado Así que Aquí anda hoy con nosotros Vamos a ir allí a hacer una entrega Así que Nosotros les explicamos a ellos Que estuvo malita de sus manos Y etc Pero Ya hoy anda aquí al 100 ¿Verdad Juan Atel? Así es Más bien que mal Al 100 Estos caminos son Conocidos ya Allá viene la Miss Chin Chin Allá viene Misionero La Misionerita La Misionerita Se van a bajar mi mamá Allá tenemos una en el filo Una Misionerita Ajá Tenemos ahí en el filo una Una niña ¿Ya grande? ¿Ya grandecita? De nueve años Yo la vi Ajá Pero ella es bien caliente Y bien bonita Ella nos acompaña todos Aquí voy miren Apenas con esta gran cuanta ropa Vamos a ir a ver si ven dos rocas Vamos a hacer la entrega de ropa Para decirles algo a los Suscriptores Que nos dieron Sugerencias Ideas Hermanos Preparen las bolsas Por familia Pues así lo hicimos miren Así lo hicimos Ya las preparamos De vuelta vos De vuelta Miren Ahí ve Sandy Para distinguir Así lo pusimos a las bolsas Ellos estaban sugerencias Por ahí Echa este lleno de tu cosa Ajá Estaban sugerencias Y salió como ellos dijeron No hombre Se le echó llave a la moto Mira ahí salió bien bonita Como yo Si no me la rojó Eso si no sabía yo Es el bagú Seguimos Más adelante Ajá Así que me paga Ah Ya sabía No se preocupara ¿Dónde andaba? A mi papá Le voy a contar Nosotros ya la fuimos a buscar Ajá Mi esposo fue hasta donde Estaban aquellas mujeres Allá lavando a buscarla En serio Allá salió Nos quedamos con No hoy No que eran los posibles ¿Antier? Antier ¿Si? ¿A qué hora? ¿A la tarde? ¿Como a las 2 o 3? Si Ajá No mentira A las 4 ¿Ayer fue? ¿Ayer fue hermana Sandy? A las 4 eran No a las 3 de la tarde eran Porque a las 3 llegamos allá Donde fue a poner dirección Vaya mire Si por 3 o 4 por ahí Yo me quedé allá Con otra ¿Y yo fui caminando hasta allá? ¿O lo vio el río? Yo pensé que ya estaba Y yo pensé que ya estaba Tal vez la mando ropa Mira Yo pues Hermana Telmo también Hasta mando una muchacha Ve a buscar Y yo le decía Hermana Sandy Si no me volteaba Es la de rojo Yo le hacía así Y mire ¿Usted sí la va a buscar? Ay hermano Sandy De dicho eso no se ocurrió Y a hermana Telmo nos dijo Ella allá arriba Ya andaron del papá Si Es que de tarde Me voy a poner mi papá yo ¿Todos los días? Si todos los días Todos los días Como a ella se le murió ahorita A la mamá Ajá Y No sabía Y hace 5 meses tiempo No, no No, no Porque ahorita El 31 de El 30 de diciembre Cumplimos 5 meses también Que lamentable esto Si Lamentablemente verdad Se nos adelantan a veces Si Los seres queridos Si Están ahí todas las tardes Vamos para arriba A la misma hora A las Yo acabo de subir Como a las 3 y media subí Si Ajá Pues dice que nosotros Venimos aquí Porque Viene ropa ahí Mire que Enviaron ropa Y nosotros Seleccionamos a las familias Verdad Y usted fue una de las seleccionadas Si Pero de igual manera Verdad se lo vamos a entregar ¿Por qué? Ni modo, amor. Lo que pasa es que yo les traía cositas a los niños, pero... Les aseguro que así me sale. No, porque se alegraran. Les aseguro que así me sale. De mentira, vos. No, hombre, quemada. Mire, mire. Así le va a dar al esposo. Palempacho. Eso es cierto, Palempacho sí va a ser. Y no, así era mi nombre. Hermana Saraí se lo pidió a Yosari porque... ¿Y cómo para localizarle a llamar? Es que yo estudio para el SBI. Y estoy entrenando. Bueno, aquí vamos, pues. Mire. Vamos a quitar yo ahí. Vamos a explicar. Si quiere, agarra, usted. Esta ropa la envían una familia. Ya a Estados Unidos la enviaron. Y nos pidieron de favor, para que no mencionáramos sus nombres. Pero nos dijeron que las repartiéramos conforme viéramos nosotros, la necesidad. Entonces, lo hicimos por bolsas, por familia. Una bolsa por familia. Ahí dice, mire. Sandy, la más buscada. Ah, pues yo voy a creer que esa es mi nombre. Su nombre sí. Mi nombre sí. Sí. Pero la más buscada. Es porque la más buscada, porque ya venimos en dos veces, 18 años, molestando. Ese es el título del video. Traemos una mochila bien bonita, transparente. Para que los niños, si van a ir a la escuela. Esa es para la nena. Aquí viene para otro niño, una mochila. Y ese que aquí viene una cortina bien bonita. Yo le dije a mi esposo que es para que la pusiera allá. Mira qué chulo. Hace pa'cama la samba. No quiere hoy, dice. No quiere esto. No, no, a usted está hablando. Para que la miren. Para su niña, mire la... ¿Cómo se llama ella? La chiquita. La gaja que tiene 12 años. Para cualquiera de las dos. Aquí hay paladras. Esa esmeralda. Esa esmeralda. Para la otra nena. Aquí se la voy a poner por aquí. La voy a sacar porque para que miren ellos allá. Hasta para el cielo live viene. Mira, hermano Sandy, es que es para usted. A ver. A ver. A ver, chica. ¿Voy para Gualan, va? No, yo era Gualan, güey. Esta tiene una niña así, chiquitita, ¿no? Ajá, de cuatro años. Ah, es cierto. Mira qué ropa más bonita. Sí, bonita ropa. Mira cómo enviaron ropa para niños. Más que todo casi para niños. ¿Esta es para la grandecita o para usted? A la que sea. Oye, se la voy a mide usted para ver a quién le queda. ¿Quién hace que eche unas gorras aquí, mi hermana Sandy? Ajá. Para cuando se vaya. Ay, para arriba. ¿Quién dice que yo? Ah, no, hombre. Para el sol. Para acá, para que no lleve sol. Para que no lleve sol. ¿Y estas son blusas para adultos o para usted? Cuando está frío. Ahorita está caliente, pero como el tiempo es. ¿Y tu hermana Sandy? A ver qué las desea. Ajá. ¿Quién? ¿Comieron las sellotes, hermano? Ay, hermana, que yo te más rico ese. ¿Era no tenía semillas? Nada. ¿Bien tenía? Sí, niña. Pero se despegaba de la concha. ¿Estas pijamas, quién se las va a poner? Qué rico es. Oiga. ¿Con ese calor? No, y aquí pega duro el aire. Hay que en la tarde, unos dientes, nada, por la noche. Sí, en la noche aquí se pone fresco, aquí corre aire bastante. ¿Sí, cómo duermen con él? Es que esperando las tortillas. Estoy a va a echar cena. Yo quería que los niños estuvieran aquí porque se emocionaban. Cuatro que exhalen, hermano. Yo de hambre no me muero. Pero de igual manera lo van a... La tortilla quemada. Sí. Se van a sentir contentos. Miren, uniforme, miren. ¿Usan azul aquí, no? Sí. Aquí, lo que sé. No hay excusa para no ponernos a estudiar. ¿No hay en el bolsón, uniforme? Y para que... Ah, ¿este usted tiene varoncita? Sí, el chiquitín. Sí, el chiquitín. Ah, es cierto. Ahí está para el gordo entonces. Sí, para todo. Sí, miren. Yo pensé en todo, pero ahorita no me acordaba. No se me prendía el bombillo, miren. Sí, sí. Este es para la nenita. La grandecita. Sí, a mí se me viene para el varón. No se viene en la mañana, Dios. Porque la tarde es... ¿Aquí hay que venir de madrugada entonces? No, hombre. Para usted. Ay, esto se descoce. ¿Qué le queda a ella? A las cinco de la mañana vamos a aparecer acá. No, está bien, yo les espero. Estos son para el... Para el nene también. Les esperamos donde hace café caliente. Pues, chicas, ahí sí le llevan helado bueno a mi mamá. Ya hasta sonrió, miren. Bien. El café. Hermana Sandy, yo no sé si ustedes usan pantalón. No, solo la niña usa pantalón. Ah, por eso, para la niña. Si, esto es más chiquita. Cuando salen a buscar leña y todo eso, es bueno que se pongan pantalón para no rayarse. Miren qué bonito vestido, hermana Sam, para usted. Y allí lo que no le queda, hermana, como dijo una hermana por allá, hermana, si me queda grande, mejor yo la mando a arreglarme, dijo ella a mí. Pues, sí, sí. Entonces, vamos a darle a otra persona, ¿verdad? Allí viene de todo. Aquí viene una... ¿Qué es? ...de funda para el varón, para el niño o para su amado. Pero es de niños, miren, ahí está el niño. Ajá, para los... Spidermels. Spidermels. No, ese no es eso. Los Vengadores, ¿no? Oye, los Vengadores vinieron hoy porque usted se fue. Claro, porque yo voy a ver para arriba. Y aquí viene un montón, hermana Sam. Mis suetercitos. Es una bendición que le vienen los niños. Mira, hermana Sam. Mira, para que vaya a la iglesia, ¿verdad? Sí, para que vaya a la iglesia. Ah, él va a hablar de la iglesia, a veces lo hizo hoy. Y me toca a mí primero. ¿Me entiendes? Vaya, pues. ¡Sama, vaya! ¡Eleluya, Dios! Ay, miren, qué chulo. Miren, qué blusa más hermosa. Para el culto, ¿eh? No hay escuela. No hay escuela. Miércoles a las 7. Miren, qué bella está, hermano. Sí, está bien chula. Miren. Mano Sandy. Ves, ya no hubo. No, este miércoles no, el otro. El otro. Otra, miren. Para usted. Elegante lo estamos poniendo, hermano Sam. Este es para la nena. Un pantalón para la nena. Gracias. Lindo está. Ya no la voy a sacar porque no se me va a caer de ahí. Ya le cayó, miren. Ya vio. Bucitas para la nena. Ahí viene en la bolsa ya. Solo enseñe para que... Aquí viene mi nulcate, tío. Ay, miren qué lindos para la nena. Y miren lo que hay ahí. Unas muñequitas para las niñas. Sí, hermano Sam. Lástima que no estamos emocidos. Eso es lo que les va a alegrar más que la roba. Así es, son emocidos. Miren los niños. Miren lo que les trae, pero los juguetes. Ay, Dios. Eso es lo que ellos... Como los de los pastores, cuando agarró el carro. Ni vio los galletas, ya solo el carro agarró. Sí. Ellos se emocionan con juguetes. Dice que es una gran bendición de verdad usted porque... Aquí hay montones. De la gente allá. Ajá. Imagínese, se toman su tiempo en preparar todo, enviarlo. Y qué bonito es, miren, ver cómo la gente obran en verdad y se unen. Le voy a decir, pues, a esto. Ahí está. Para poder, verdad, vender bien a tantas familias. Ajá. Pues, adiós, gracias, hermana Samji. Ajá. Ustedes pueden dar las gracias a las personas, verdad, que enviaron eso. No les decimos el nombre porque ellos tuvieron. No, dice, hermano, ustedes, llévenlo. Nosotros sabemos que lo van a entregar. Sí. Entonces... Pensamos que no lo íbamos a hallar, miren, yo con esa gran bolsa para allá y para acá. Ajá. 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 Sí, pero, gracias a Dios, los jugos ahí están también. Pues, es una bendición, yo, yo digo que, que recibir algo así es una... ¿Bendición de Dios? Sí. Que en mis tiempos, nunca. Yo bendigo a la familia que se tomó el tiempo de, de, imagínense, colocar la ropa, seleccionarla en una caja, pagar el envío. El envío. Ellos lo hacen con amor. Para alguien que ni conoce. Ellos lo hacen con amor porque uno sabe que las personas son así, la verdad. O sea, gracias a estas lindas personas que enviaron esta gran ayuda para tantas familias, ¿verdad? Usted se dará cuenta ahí viendo los videos, va a saber cuántas familias fueron bendecidas, así como hermana Sandy. Ya otras personas ya han, ya han recibido y seguiremos, porque eso es lo que estamos haciendo. Sí. Ajá. Así que... Gracias a Dios por la vida. Ha sido un gusto y un placer saludarles nuevamente por medio de estos videos a todos ustedes, mi gente, de Estados Unidos y de todo el mundo donde los ven. Les enviamos un cariñoso saludo. Aquí nos acompaña hermana Telma, hermana Yosari, por ahí está, que no quiere salir en cámaras. No sé qué le está pasando hoy. Ay, pavor. Y aquí está mi amada también, que esta sí, ya no le tiene miedo. No, yo no. No. Tengo miedo a las hormigas. A las hormigas. La anda picando, hermanas, ni no me van a picar a mí. Y le vamos a... Préstame aquí. Ay, ya. A que se despida también. Chris. Ah, Chris. Despídete, papi. Ay, me voy. Porque él se va para Estados Unidos ya mismo. Ya, el camarógrafo preferido se va. Ya no vuelve para esto. Ya no lo van a ver junto con nosotros, pero allá lo van a ver. Por un tiempo. Por un tiempo. ¿Verdad? Nosotros nos quedaremos. Así que, saludos, mi gente linda. Que Dios me les bendiga. Cuídense, papi. Papi, nos miramos, mi gente. Siempre, si miren los videos, denle un dedito grande y suscríbanse siempre. Porque no es fácil. Vengan ustedes mejor. Jajaja. Nie, señora. No, no. No, no. No, no. No, no. No.